Y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un gameplay mas de God of War 2 Y bueno señores gracias a Alan21ST me dijo que aquí donde brilla es donde tenemos que abrir para seguir avanzando La verdad creí yo, miren se me hacía algo raro ahí pero creo que para seguir avanzando es aquí miren A ver, a ver, a ver tú, tenemos que levantar esto Ok, y ahora tenemos que ir a quitarle una madre que tiene en el ojo A ver, vamos a ver ahorita lo que es No desesperéis Ok, ahorita que se quite esa madre Vamos, vamos, vamos Que quieres hijo de doña Vámonos Creo que es un arco, eh, creo que es un arco lo que le quitamos, miren Ahí vamos Ahí vamos, chico, como no Tú has crido El arco Acabon y ahora como utilizamos ese pinche arco Vas a pagar A ver, que, 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 que L2 L2 A ver Ok L2 Y, para cargar A ver Te cargó la fregada, culero Ok, vamos, ahí vamos Y ese espíritu Y ese espíritu, que pedo ahí Es el de la cenicienta O que, que onda Vente, 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 vente Vente, 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 vente Te caigas, no te caigas Ok Te vas a quitar O no, güey ¿Será que tenemos que darle en la mano? Ah, miren Tomen, güey, tomen Miren, ya se quitó esta madre Entonces, si era así Tenemos que romper eso Y poder ir Hacia allá Pero primero tenemos que chingar Estos arqueros Y no nos van a estar dando Lata y lata Ok Ah, miren Digo Ok Ok, parece que ya, ¿eh? Bien Pues vamos, ahora sí Bien, aquí mero era el rollo Hasta aquí debemos de haber llegado En el capítulo anterior Pero con eso que nos pasó Pues la verdad Yo me apendejé No creí Pues eso de no haber jugado el juego nunca Como que no Me descontroló Y todo el pedo Así es que aquí vamos a seguir avanzando Eh, pues Ayudando a El güey de Prometeo A ver, ¿y aquí qué pedo? No Ya hemos guardado Entonces tenemos que ir por este rumbo Vamos Oye, ¿qué es el güey que quiere? ¿Por dónde será? Por... No, por acá yo creo Ok, creo que ya con este arco podemos bajar a Prometeo, ¿eh? Que está bajo su castigo Por andar de coqueto Vámonos, vámonos A ver, ahora es por... Entonces es por aquí ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! No mamen Tenía que colgarme ahí ¡Ay, hijo de la fregada! ¡Ay, picho! ¿Cómo eres güey pasando las misiones? Vamos, vamos No desesperéis Ok, yo otra vez a llegar hacia aquel lado Pero ya vi dónde tengo que bajar Y vamos a avanzar más rápido Van a ver que sí Ahí vamos Ok, es por acá Rápido, rápido, mendigo Kratos Ok, es por aquí Y... O es por acá No, ahí hay ¿Qué tal? Así era el truco Cinco más Cinco más para... Hacer dagas Ok, a ver Ahora sí vamos a recuperar Lo que hemos perdido Ya agarramos todo Vamos, Kratos No te promete Creo que por aquí está Vamos a guardar por cualquier cosita Ya no volvernos hasta aquel lado Vamos, vamos, vamos A huevo A ver, ahora Por acá De hecho No sé si tengo que regresarme Me estoy dando a lo güey Pero creo que sí tenemos que liberar a Prometeor Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre se hizo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, dice que nos dio sus cenizas Para qué Ni idea A ver Ahora pues L3 ¿Cuál es L3? Yo no creo Que pasa Ah, ok Se pone más carca aquí Se pone más carca aquí Ah, ok Oh, no Te fuiste Bien, que más quiere, que más quiere Ok, vamos a recuperar vida Y ahora para donde chingados tenemos que ir ¿A dónde tenemos que ir? ¿Será que nos tenemos que regresar? A ver, vamos a ver Digo, si por algo nos está dejando que nos regreses, es por algo ¿No? Achequen la mano, qué chingones No pues, no es por aquí Ya está bloqueada esa parte, entonces no Entonces, ¿por dónde es? Entraemos Miren, a lo mejor por ahí, por la parte de arriba Podemos Cabrón, pero ¿por dónde? No mames, ahora sí Que este juego me está Haciendo quedar mal Ok, por acá A ver, vamos guardando No puede ser posible que me atore tan cortito pues Ok, qué bueno que guardé Ok, será por aquí No, por aquí salimos, ¿no? No, sí, por aquí salimos Esta madre ¿Por dónde será? Bueno, creo que nos tengamos que regresar tanto Miren, creo, yo sé que es para allá Pero Tiene que ver algo acá Si no, ¿por qué no le fue a llegar hasta Prometeo? Sí, al lado de nuevo Tiene que ser por acá A ver, a ver, a ver, por el lado de arriba, ¿verdad? Puede ser que sea por aquí arriba Puede ser que sea por aquí arriba Ok, vamos, muévete, muévete, muévete Si pudiéramos llegar hacia aquel lado Si pudiéramos llegar hacia aquel lado No, no podemos llegar hacia aquel lado Ok, no, entonces por aquí definitivamente ya no Entonces, ¿por dónde fregados? ¿Por dónde hijos? No, no podemos tomar esto Hay que estar pendientes Si hay una piedra Brillosa o algo Vamos, rápido No, 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 no Ah, miren, miren Que pendejo Ah, huevo 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 Créanme que ya no entendí aquí qué onda A ver y si de allá arriba le tiro a la otra creo que hay otra No, no mames Pendejo, no sé por qué hace rato no me pude subir Ok, vamos Después de mil años después Poco a poquito, poco a poquito No me digas que me regreso al principio Ok, miren qué tal me va a estar regresando hasta esa parte No, mames, esto sí va a estar de huevo Ok, vamos rápido Vamos arriba y arriba Qué dice Falta que salgan estos cabronos otra vez Ok, vamos poco a poquito, poco a poquito Vámonos Los cofres qué Vámonos, ya llenamos esa madre Bueno, por fin avanzamos, no mames Estuvo de hueva esa chingadera Vamos, vamos Y según yo agarre el juego para estresarme, no mames Esto no tiene nada Ok, solo por acá Ya por aquel lado Estuvo de huevo Invistar Hazlo de huevo Tontos Empenas ¡Suscríbete! 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 Ok, grabamos. Grabamos porque por aquí ya no quiero volver. A huevo que no. Ya vamos para arriba. Creo que nos estamos regresando, eh. Creo que por esta parte en si la habíamos pasado. ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos, bájate, bájate. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que aquí no estaba el wey del titán con los dedos. Ah, ok, ya vean. Y tiene que liberar, creo que mi caballo. Ay, volviste a mi Pegaso, hijo mío. A ver, avente, avente pues. Ah, cabrón, ya lo puedo mover. Ok, podemos tirar, ¿no? Kratos, behold the island of creation. Home to the sisters of fate. Here, the path to your true destiny begins. The island is fraught with danger. It was created to prevent all from reaching the three sisters of fate. The power of the sisters will allow you to return to that moment when Zeus betrayed and killed you, Kratos. Thus changing your fate and the fate of others. Yes, what the hell is this? ¡Qué pedo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!